Hola, soy Abril Aceli, tengo 19 años y quiero contarles de mi sueño, ser famosa, que todo el mundo me conozca. El año pasado terminé el secundario y este año comencé realizando unos cursos, unos de computación y otros de capacitación al trabajo, los cuales me abrieron las puertas para comenzar a trabajar. En las mañanas realizo unas pasantías laborales en un estudio contable de secretaria. En las tardes trabajo de moza en un mar. Bueno, yo soy Jorge Lino, mamá de Abril y bueno, quería contarles un poquito cómo está formada nuestra familia. Mi marido Adrián, papá de Abril, y Martín, mi hijo mayor. Y bueno, somos nosotros cuatro que siempre, siempre hemos acompañado a Abril en sus sueños, en sus terapias, en su integración. Siempre hemos hecho un trabajo en grupo, siempre con muy buenos profesionales que lograron que Abril siempre saliera adelante. Tal vez un poco más lento, pero siempre todo llegó, siempre todo Abril logró. Así que bueno, queríamos darle un mensaje a todos los papás que tienen algún hijo especial, que nunca se ven por vencidos, que los chicos pueden, que los chicos salen adelante. De una manera u otra, salen adelante. Creo que el amor es el mejor condimento para que ellos, para que ellos salgan adelante.